Mi querida comadre, usted tiene una invitación muy especial para todos los televidentes. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente no ha comprado todos los regalos que debe comprar para Navidad. Yo soy uno de ellos, por ejemplo. Si le falta algún regalo, compadre, le voy a recomendar algo. Compren libros, regale un libro en Navidad. Nada más rico que poder irse uno a la finca, a la piscina, a la playa, a la montaña, y uno con su librito, mire, echando página. Y sobre todo, ¿sabe qué? Que en últimas, los beneficios que nos trae la lectura con el libro son muchos más de los que nosotros nos imaginamos. Así que regale un libro en Navidad. Cuando usted regala un libro, regala un pasaje a lo desconocido, una oportunidad de aprendizaje, un sano entretenimiento que solo puede mejorar la vida de su ser querido. El libro es un regalo muy personal, porque estoy pensando en esa persona que lo va a recibir, lo conozco, sé cuáles son sus gustos, y en esa medida puedo hacer una gran selección y darle algo que verdaderamente lo va a conservar para toda la vida. Conocer a la persona a quien le va a regalar el libro es fundamental. Estamos conociendo en este momento, yo veo que tú eres uno, periodista, dos, joven, tres, con energía, y digo, le puedo buscar un libro que hable de las mujeres de éxito, por ejemplo. Pero si estoy pensando en un joven de 14 años, sencillamente veo que le gusta. Si veo que es muy deportista, le encontraré historias que hablen de los deportistas. Las novelas cortas y las colecciones de relatos siempre serán una buena alternativa, así como las obras poéticas de los premios Nobel y las biografías. Y recuerde que hay libros para todos los gustos y presupuestos. ¡Suscríbete al canal!